¿Qué es el segundo encuentro de investigaciones sobre problemáticas de género del litoral? Se trata del segundo encuentro de investigaciones sobre problemáticas de género del litoral. Bueno, este es el segundo encuentro porque el primero se realizó en la Universidad de Rosario, en la Facultad de Humanidades y Artes, en el año 2011. Allí nosotros recibimos el mandato de darle continuidad a este espacio de reflexión teórica sobre los proyectos de investigación desde la perspectiva de género y por eso es que se organiza en nuestra facultad en el mes de mayo la actividad también convocando a distintos investigadores con sus investigaciones de problemáticas de género del litoral. Está dirigida a aquellas personas que teniendo inserción institucional en las universidades de la región y cuando hablamos de universidades de la región nos referimos a la provincia de Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, que tengan radicados proyectos de investigación, que analicen desde la perspectiva de género alguna de las problemáticas de la cual abordan. La página de la facultad tiene un link y tiene también una dirección electrónica donde se pueden dirigir. Gracias. 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 Gracias.